Gente, ¿cómo va? Compré ropa. Me la voy a medir con ustedes. Bueno, dejando todo el desorden que hay en mis piezas de helado. Arre, no se ve el desorden pero hay. Me deja medir todo esto. Bueno, ¿cómo empiezo? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no hubo vlog saliendo? Este jean me queda bien. Detalle. Pero es incómodo porque me queda muy alto y no me gustan los jeans de estilo alto. Igual, paren. Me voy a cambiar la remera porque con el River es medio raro medirme ropa, así que paren. Bueno, esta es la que me voy a medir. Que bueno, es bien chill, me gusta. Este jean es que es muy incómodo porque me queda acá muy la costura, muy arriba. Me estoy aficiándome. Así que a medirnos el otro. Fue cool mi entrada. Parece que como que vengo de un guardarropas como si utilicen un closet para cambiarme o algo así. Bueno, no. Me cambié mi pieza, pero quería entrar de ahí para que sea más cool. Este me gusta como me queda. No sé. Tiro alto también. No, no es de mi preferencia, pero bueno. Pero mirá esto. Mirá lo que me sobra. O sea, es medio grande este, pero si yo me pido un talle más chico, acá ya me aprieto un toque, tipo, en esta franja. Como lo que sería esto. No sé, como las piernas, boludo. Siento que me voy a apretar más. Pero voy a ver qué onda en el local. Bueno, es este. Lo veo bien, pero con una remera blanca no. O sea, ¿me entendés? Es tipo, paren que me pongo la remera de la River y vemos. Este me lo voy a quedar. Porque soy así de profeada. Pero no sé por qué que tengo que usar todavía. No entendí, es como... ¿Con algo negro ven que sí queda bien? Pero bueno, esto como tiene rojo es medio raro. Ahora cuando me mida una remera de las otras me... Me lo voy a volver a medir, creo. Si no. Bueno, me voy a seguir midiendo las remeras y vamos a determinar con cuál queda bien. Tenemos la beige. Me gusta. No combina con esto. Ya sé. No me digan nada, pero no me voy a cambiar, o sea. ¡Cúrtanse! A ver. Cúrtanse acá, luego no conviene. ¿Qué problema tienes? La remera me gusta. A ver. Me encanta. ¿Por qué es color distinta? Parece mi color de piel porque estoy re pálida últimamente. O sea, soy tipo... Blanco papiro. A ver. Literalmente el mismo color. A ver. Buena cuestión. Esta me gusta. Incluso más que la blanca, no sé por qué. Como me da mejores vibras. A ver. Me voy a cambiar esto porque no me aguanto a ver así. Dios. Me mido una negra más y ya me saco esto. Bueno. Pecaña aclaración. No es que no me guste el pantalón. No combina. Y no, no sé qué me pasa en el pelo. Esta remera... Bien. Cómoda. Tranqui. El tiempo es pa' acusar. Aquí me está molesto, pero siempre pide. ¿Qué? Un atigazo. Bueno. Que cringe. Me termina de... A ver. A ver. Me voy a ir con otro pantalón porque no, no. Es que no sé si quedármela. Me voy a acordar un pibe de mi secundaria que está en quinto año que... Dicen que va al gimnasio de los famosos. Es un chiste que los de mi colegio pueden llegar a entender. Si no lo entienden, capaz mejor. Bueno. El siguiente short es este. Bien cortito. O sea, es como voy a estar toda la noche así, ya sé. Me lo voy a venir. Pero me gusta. Me, me, me. Me, 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 me. Me gusta. A ver. ¿Es cuando algo decís tipo me gusta y ya está? Porque es cómodo, es re cómodo. Es tipo... Es bien flojito. No flojito, pero la tele es re cómoda. Tengo bolsillos para guardar el celular porque si no después se me pierde. Acá es tipo... Vos estás tipo... Con la jarrita. Tu jarrita. Y no querés tener el celular acá. Entonces es tipo... Queda, ¿me entendés? Queda bien. Bueno, a ver el otro. Esa es la otra remera. Es chill. Tipo... Tuki. Como efectito sorpresa. Yo creo que entre esta y la otra blanca me quedo con esta, ¿me entendés? Es tipo... Ay, ¿por qué estoy tan verga? Yo diría que sí, ¿no? A tu perro lo volvó mi gato. Después me quejo que no me da un buen arco, Dios. Bueno, me voy a poner... Me voy a... Me voy a... Me voy a medir la roja. Esta es muy llamativa para mi gusto. Es fachera. Pero para mi gusto es un montón. Y remera roja ya tengo. Y rojo con negro... En mi punto de vista no me gusta como me queda. Así que... Descartado. Es linda la remera igual, ¿eh? No digo que no. Pero es como... Esta la voy a llevar. Pasando en limpio. Esta... Ahora lo voy a decidir. Esta también. Este pantalón muy probablemente. Porque es tipo para salir, pero lo puedo usar en otra... Esperá que me voy a poner una remera porque... Llegan a bajar el video o algo. Tipo no, o flappopurtite. Es tipo una malla. Esa es mi malla, YouTube. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi malla? Esto... Me la voy a volver a medir. Me termino de usar. Joder, yo... No me queda mal. Pero la otra es más linda porque esa es muy... Esta me hace acordar la hermana de una amiga mía. Flo, me hace acordar de tu hermana, la más grande. No sé por qué. No sé por qué. Pero... No. Esta probablemente... O sea, me gusta. Pero tengo una negra exactamente igual, ¿me entendés? Y es como... Yo fui a buscar innovaciones y no me quiero quedar con todo en el mismo lugar. Porque quiero... No sé. Quiero una Trasher, por ejemplo. De la... Trasher. La marca Trasher. Las llamitas. Algún color, un celeste, un... Amarillo no porque tiene mi mejor amigo Abus. Un beso. Y como no pinta que le copie la remera con la que nos conocimos. Nos conocimos con esa remera. Estoy tan... Lo conocí y estaba puesto... Tenía puesta esa remera. Y él vino a mi pueblo porque mis amigas y... Sus amigas eran amigas y bueno. Como que nos juntamos toda la plaguita. Y vino a mi pueblo y no me saludó. Yo me acuerdo que no me saludó cuando me vio. Porque no me conocía. Y yo fui a esperarlo tipo a la puerta. Con unas dos o tres chicas más. Y fue tipo... Hola chicas. Y yo así. Saludame a mí también con un beso en el cachete como la saludaste a las otras. Gracias el asqueroso. Dale, boludo. Y bueno. Story time. Vos sabés qué. Me lo voy a quedar por porfiada nada más. Porque me gusta algo y no sé qué. Porque es distinto. Es un short distinto. Voy a ver cuánto salió. Llegó mi vieja. Uuuh. Qué vergüenza. Paren. Voy a hacer una entrada más cool. Bueno. Se van a estar preguntando qué pasó con el clip anterior. Y no. No sé por qué entré con esto. O sea. Tengo... Cool. Ahora me lo regalaron hace mucho. Para mis 13. Anyway. ¿Qué pasó con el clip anterior? Pasa que llegó mi familia y... Tenía que ayudar. Qué sé yo. Tenía que ir a devolver la ropa. Era en las 27. Y el negocio se cerraba a las 8 y media. O sea. Tenía que picar. Y no me iba a poner a grabar. Así que bueno. Me fui a devolver la ropa. Y ahora voy a seguir con el vlog. Contando pelotones. No sé cómo hago en todos mis videos. Palté a la escuela hoy. Porque quería dormir. Teníamos hasta las 10 y media. No me iba a levantar a las 7. Para ir 3 horas de mierda. Mañana es mi último día de escuela. Paso segundo ya. Por fin. Termino este año de mierda. Y tenemos que ir como clase normal. Pero supongo que vamos a hacer un picnic. Y después está la firma de camisas en realidad. Y es como que paja. Yo quiero que sea viernes. Quiero salir. ¿Me entendés? Quiero salir al bailable. No sé por qué. Hay un nuevo bailable. Y lo quiero probar. No sé. Le tengo fe. Le tengo fe. Hola gente. Día nuevo. Vida nueva. Y yo con la misma remera hace 3 días. Pero la lavé. La lavé. Pero es una larga historia. O sea. Paren que no me puedo ver sin una gorra. Te juro que no me puedo ver sin una gorra. Porque tengo el pelo tan hecho mierda. Y yo que me lo quiero teñir. O sea esto. Para matarme. Me compré un shortcito. Tenía este en mi house. Un short de gym. Pero ya está de macradísimo. Pero yo me compré el siguiente. Que se los voy a mostrar right now. Juego. ¿Dónde pongo el celular? Yo grabo con el celular. No se piensan que tengo una cámara. Acá se hace lo que se puede con lo que hay. ¿Viste? Bueno. Acá la luz. Para que me vean. Más HD. ¿Viste? Este es el short que me compré. Un short de gym básico. Ay. Ay la puta madre. Algunos centímetros más tarde. Me pego un tiro en los hogarios. Un polvi. Eh. Uno que nos falta. Este es el short de gym. Que es tiro alto. La diferencia del otro. El otro era aquí va. Tiro. Tiro bajo. Y el gym que me compré. El gym te digo. Es este. Divino. Hermoso. Precioso. Diosa. No es con una H. De que la H no tengo ni idea. Pero bueno. Cool. Así que. Eso. Paren que le saco el precio. Porque no pinta. Y le tengo que hacer un agujerito más. Así que. Acompáñame. ¿Qué mierda fue eso? A esto le faltan los agujeros. Como para que me entregan. Porque me queda gigante. Yo le haría uno acá. Y el otro ahí. Solamente. Es la puta que me parió. Hoy tuvimos una firma de camisas. Que firmé una sola camisa. Y después me fui a mi casa. Porque tenía hambre. Tuvimos un acto con los de quinto. Que entraron. Tirando un matafuego. Bengalas. Papelitos. Que nos pidieron. La carpeta entera. Les di yo. Mámonos. Nos dijo. Los de quinto. Unos días antes. Vinieron y dijeron. ¿Tienen papelitos que no usen? Yo dije. Bueno. Van a hacer papel reciclado. De esas cosas. Se encarga el quinto año. Normalmente. Los tiraron todos. En la entrada. Tipo. Vinieron con una bolsa. Y tiraron los papeles a la mierda. Vinieron con una espuma loca. Con cuetes. O sea. ¿Entendés? Podemos hablar de una cosa. O sea. Yo estoy bien con la gente que hace cintos. Tipo. Entiendo que sea su laburo. Y que los hagan como se le cante el orto a ellos. Pero. Referencias de quién toman. Normalmente. Los cintos. Tendrían que ser. No. Igual de largos. O sea. Para que. Nos entra todo el mundo. Acá. ¿Me entendés? Que. Cualquier persona. Lo puedo usar. Pero también más chiquitos. Porque o sea. Yo que no tengo. Mucha cintura. No sé. Si es la cintura. La cadera. Tengo que siempre hacer los agujeros. O sea. El más chico. Siempre termina haciendo esto. Esta. ¿Me entendés? ¿Ven todo lo que le sobra? Mira. Acá se ve. Tipo. Puedo pasar una mano. Puedo meter. Un cuaderno. Y me sigue sobrando el lugar. ¿Entendés? Es como. Me parece que los hacen. No muy grandes. Sino. Muy pocos chicos. Yo. Yo pienso. Que le tendrían que hacer más agujeritos. Tiene. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Por qué no le hacen seis? Sí. Siete. ¿Cuánta plata pueden llegar a perder por hacer dos agujeros más, boludo? Todo bien. Igual. Ah, no. Que quieran. Pero. No es mi opinión. Mi humilde opinión. Al final. Mis amigas no van a comprar. Así que voy a ir. Only. Y me. A ver. Esa la ampia. Divina. Y no sé que me ha tocado una grasa. Pero me voy a mi garpa. Me voy a bañar. Escuchando canciones de Aliados. Que nunca vi la serie. Pero la canción que estoy escuchando. Buenísima. Así que bueno. Acá como escuché. Ya está en la lucha. Entendido. Así que bueno. Eso. Me voy a bañar. Y después. Me voy a copiar. Me voy a usar mi outfit. Para la cena. Primero. No es una cena. Hasta la despedida. Que se fue a las ocho de la noche. Comemos algo. Les hacen las prendas los de quinto. O sea, boludo. Y bueno. Después. Se viene la vuelta. Eh. Hola. Arre. Están mediendo en un ángulo raro. En la cámara. Me estoy cambiando. Esto es lo que me va a dar. Esto es lo que me va a dar. Para poderles mostrar. Este es el short de jean. El cinto. Así me queda. Y esta es la ramera. Que tiene un loquito acá. Debo en la espalda. Que es de 47 street. Pero bueno. Ahora las medias. Y las zapatillas blancas. Bueno. ¿Cómo empiezo? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no hubo vlog saliendo. Se suspendió el bailar. Por motivos. Ajenos a mí. Los cuales no. No puedo contar. O no podría. Al menos. Y no. No lo voy a hacer por respeto a la promo. O sea. La promo. Algunos. O sea. Me caen bien. Son mis amigos. Y bueno. No me voy a meter en quilombo. Contándoles. Pero bueno. Como que hubo. Tampoco tuvieron la culpa de ellos. Fue algo que pasó. Ajenos a nosotros. Y bueno. No pudieron hacer bailables. Así que. Habrá que esperar hasta el. 16. Hoy es 3 recién. No sé. Cómo voy a aguantar. Tengo ganas de salir. ¿Qué querés que te diga? Quiero salir de joda. Pero bueno. Bueno. Espero que les cope. Les entretenga. Ver mis pelotudes. Que les haya gustado. Porque ya lo deben haber visto. Esto debe estar en el final. Yo midiéndome ropa. Simplemente no quería. Medir mi ropa sola. Porque me aburría. Así que hice un video. Así que bueno. Si les interesa este tipo de videos. Denle me gusta. Suscríbanse. Que se yo. Todas las pelotudes que dicen todos los youtubers. Yo no las suelo decir. Porque. No sé por qué no las digo. Pero bueno. No sé gente. Nos vemos. En el próximo video. Hasta la próxima.